Hola beauties, ¿cómo están? Les voy a contar cuál fue mi producto favorito de la semana y el que escogí para recomendarles. Si siguen Beauty Junkies, saben que soy fan del bloqueador solar Antelios Fluido con protector del 50 de la Roche-Cosé. Pues, ¿qué creen? Salió la versión en aerosol, entonces es ideal para ponerte y retocarte bloqueador sobre el maquillaje, eso sí, un spray. O lo puedes usar en la piel limpia, o en la playa, o en donde estés, en las manos, en todas partes. Y lo increíble es que además elimina brillos y matifica la cara. Lo tienen que probar, se los súper recomiendo. Se llama Antelios Bruma Fresca Invisible Antibrillos de la Roche-Cosé. Este es mi producto favorito de esta semana. No dejes de seguirnos en Facebook y YouTube y en todas nuestras redes, arroba Beauty Junkies MX.